Música Hola, buenas tardes, estoy acá en mi marco Hola, buenas tardes Gracias Por lo que vemos en tu currículum, ¿estás cualificada para este puesto de trabajo? Sí, tengo un bachiller, una carrera y luego hice el master ¿Tienes también título de inglés? Sí ¿Y tenés pareja o algo? Sí, estamos casados ¿Y tenéis pensado tener hijos o tienes hijos? Tenemos pensado tener hijos Pues yo creo que esto puede suponer un problema Porque si te quedas embarazada, tenemos que Darte de baja y contratar a una persona para que te sustituya Usa mucho dinero No nos rindan a nosotros ¿Y qué pasa? No se rindan a uno No hay dos chicos Y te gusta ¿Y tú qué te crees? ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy Amade y Caza Amade y Caza, de qué, es un trabajo, ni nada ¿Un trabajo, mira yo, mecánico, mira Mira cómo estoy? No, tú Amade y Caza ¿Y qué haces el Amade y Caza ni nada? Eso no es un trabajo Buenos días, te voy a llamar al pintor de este cuadro, porque estoy muy interesada. Sí, claro, a la misma. ¿Aquí? Hola, yo soy la pintora de este cuadro. Bueno, aquí ya tengo algo, si era una tía. Marina, te voy a presentar a mi amigo Pepe. ¿Pero qué dices? Si los hombres la mujer no pueden ser amigos. ¿Qué dices? ¿Aquí te voy a presentar a mi hijo? Muy bien, no, no vas a fiesta, podrías poner un vestido, una farta, por lo menos depilarte, arreglarte a los perros puntantes Es verdadera, es la sociedad y es cambiante ¿Qué haces así? Si parece un hombre, parece un marimacho ¿Qué dices tú? Si yo me pongo esto porque a mí me gusta Acabas mi historia aquí a decirme lo que yo me tengo que poner A mí me gusta como me lo pongo, digo ¿Por qué vas a venir aquí a discriminar a mí tú? No te da nada salir con ropa de hombre ¿A mí por qué? No sé, porque hay una mujer que se supone que tiene que ir con tacones ¿Esto qué tiene que haber? Yo me puedo poner estas sudaderas amigas de hombres de mujer, ¿no? No sé, porque hay una mujer que se supone que tiene que ir con la mujer No sé, porque hay una mujer que se supone que tiene que ir con la mujer No sé, porque hay una mujer que se supone que tiene que ir con la mujer